Hoy día vamos a revestir estas horribles y feas panderetas con algo de diseño, con algo arquitectónico que quede increíble que se llama Muro Jardín de Sintac. Lo primero que vamos a hacer es tomar el nivel para poner las omegas de Metalcom que van a firmar todo nuestro Muro Jardín. Vamos a instalar estas omegas con estos tarugoclavos. Estos son los paneles de Muro Jardín de Sintac y vienen en dos diseños, este y ese que está ahí. Y cada uno de los diseños viene en dos versiones, perforado y liso. Y además tienen varios colores para elegir. En este caso lo que hicimos fue poner el primer panel y el último panel y entre ellos tirar una alianza y así esto queda impecable. Todo a nivel. Ya terminamos, tenemos todo el muro listo en menos de un día transformamos este jardín y quedó increíble. Así que ya saben lo fácil que es y si quieren ver este producto y muchos otros vayan a Sintac.cl slash Muro Jardín.